¿Plex se harta y será de pago? Buenas amigos, como estamos ya fuera de bromas, en el vídeo anterior os traje que a partir de abril Plex va a ser de pago la parte de verlo de forma remota. Os doy allí más info y otros servicios también suben más. Entonces hay una buena alternativa que es la que vamos a ver hoy, que es instalando una de código libre que es Jellyfin, que lo tengo por aquí. Y luego vamos a instalar el servidor, en este caso en un ordenador Windows, que sería el que estaría funcionando siempre y corriendo en su propia página web. Como ves, lo tienes para diferentes sistemas de vía Linux, en este caso vamos a ser Windows. Ya os traje por el canal cómo instalar un token, no sé si es Linux nativo, pero si no os lo traeré, os dejaré por ahí todos los enlaces que si os preferís así. Así que nada, le damos a Windows a descargar, esperamos, aquí le damos a AMD64, en mi caso y la gran mayoría, ejecutamos el .s o el comprimido si tú quieres. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados a ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojido. Vamos a seguir al lío. Es posible que si le das al comprimido, no te pase como iba a pasar a mí ahora, que el EG, el Microsoft EG, el navegador, te sale como que no está seguro el archivo aquí, verás, ¿vale? Pero bueno, esto no pasa nada, le das a los tres puntitos y le das a descargar de todas formas, ¿vale? Ya cada uno, ¿veis? Le damos aquí a más información y a descargar. Por aquí, manteniendo de todas formas, aseguraros que es jellyfin.org, que a veces haces búsquedas en Google y demás y te salen otros que suplantan la identidad y esas cosas. Nada, descargamos. Y una vez descargado, pues ejecutamos el programita, el S. Y básicamente va a ser seguir el asistente, queremos instalar la opción normal, no el servicio, aunque podría ser otra opción, pero queremos que esté funcionando. Pero eso, bueno, para opciones avanzadas, lo vemos si no en un próximo vídeo. La carpeta por defecto, patatín, seguimos aquí todo esto. Esperamos a que se instale. En algún momento para el like y suscribirte al vídeo. Y una vez instalado, pues le vamos a cerrar. Y eso nos habrá que dar un acceso directo, uno tal como este. Y le arrancamos. Este será el que tengas que tener abierto para tener tu especie de Netflix casero, que no he explicado que es jellyfin, que es como un Netflix casero, que no hemos instalado con nuestros propios vídeos y programas. Bueno, nuestros propios vídeos, películas y series. Lo tendremos que tener corriendo siempre que vamos a hacer desde otro dispositivo, ya sea móvil, ya sea Smart TV, tu voz, otro ordenador y demás. Una vez que lo has arrancado, verás a lo mejor que no hace nada. Tienes que darle abajo a la derecha, al iconito, la flecha para arriba de Windows, te lo pondré por aquí, para abrirlo. Y entonces se te abría, otra opción es abrir el navegador y poner esta dirección, ¿vale? Y se te va a abrir, te irá a jellyfin y demás. Y empezamos con, bienvenido a jellyfin, la configuración por defecto. Pues en mi caso, español, siguiente, el nombre que tú quieres ponerle, la contraseña, a ver, pues darle a sugerir. Bueno, eso ya depende del navegador. La pones, le das a guardar si quieres para olvidar. Y aquí, importante, vamos a añadir la biblioteca con la mandanga. Tipo, pues nada, esto, por ejemplo, ¿vale? Visto que tienes varios, nombre a mostrar, por si quieres ponerle otro nombre. Y aquí, añadir esa carpeta donde están las cosas, ¿vale? Le damos a más y vas a recorrer tu estructura de carpetas, que será C, y ahí tienes que ir a la ruta donde lo tengas, o un disco duro aparte. Yo tengo, por ejemplo, esto, que es la misma que tengo para el Ples. Y nada, puedes aquí ya de paso, pues, nada, ponerle otra vez Spanish Castellán y Región Spain. Preferir títulos incrustados sobre los nombres de archivos. Dice determinar el título que utiliza cuando un elemento no tenga metadatos, ¿vale? Bueno, esto ya es cuestión de que le vayas echando un ojo y vayas seleccionando las que quieras. Si lo dejamos por defecto, pues lo tendrías así, ¿vale? Yo voy a ver alguna, actualizar metadatos o no metadatos desde internet, bueno, eso estaría bien, estaría curioso. Formato, querido una, guardar imágenes, evitar extensiones, tiene un poco, un poco por aquí bastante cosas. Le damos a OK, pero bueno, vamos a ver la configuración básica. Podríamos añadir otra igual, ¿vale? Para las series, por ejemplo. Le damos a siguiente. Nuevamente, nuevamente nos pide el idioma, este es un poco cansino, el idioma es Spain, castellán y Spain para las preferencias de los metadatos, ¿vale? Cuando haga, compare esa película, si ya tiene su biblioteca, te ponga la carotura y además, permitir consejos remotos. Esto va a ser para desde un móvil, desde un, lo que decíamos, Smart TV, de tu primo, de tu vecino, lo tuyo, desde fuera de tu casa, sin VPN y sin historias, podrás conectarte por habilitar conexiones remotas, ¿vale? A este servidor. Y aquí, que reenvía automáticamente los puertos de tu router a los puertos locales del servidor. Es posible que esto no funcione con algunos modelos de router. Esto, el APN, es que hace que abres directamente los puertos de salida, ¿vale? Por eso te dice que depende del router si está, si lo permite o no. Si no, tendríamos que abrir el puerto específico. Lo veremos después. Creo que tengo un vídeo específico para ello. Bueno, nada, esto te dice y ya está. Tenemos ahí Jellyfin. Nos metemos con el usuario, con tu diseña que hemos creado y aquí ya lo tenemos, el tema. Así que nada, aquí ya podremos hacer y meternos y vernos todo. Si por aquí veis, ya tenemos la mananquita, lo bueno, todo lo que queremos ver. Y como verás, en la mayoría, pues nos lo ha configurado, nos ha puesto el idioma, nos ha puesto la foto correctamente. Normalmente esto aquí tú puedes editar por si no te ha puesto las imágenes bien, sus títulos, identificar, ¿vale? Suele ser. Entonces aquí tú le pones el nombre, el del que sea a que le he dado yo. Alrededor del mundo. Bueno, sabéis, a saber cuál es, no sé ni cuál es ahora. A una u otra. Asterisk y overisk. Bueno, mira, por un vistazo rápido, pues tú pones aquí, vienejito, ¿vale? El año, ¿vale? Y lo puedes aquí buscar. Esta es una que no sé ahora mismo cuál es. Entonces, bueno, lo voy a dejar tal cual. Pero para que veas cómo estaría. Y nada, pues ya aquí es cuestión de verlo aquí en este mismo ordenador o servidor o desde otro equipocriente. Otras cosillas que podemos tener en cuenta y que nos puede hacer falta, pues instalar el Jellyfin cliente, ¿vale? En algún dispositivo. Por aquí te voy a dejar un vídeo de cómo hacer el Fire2Steel. Al final, esto está en la tienda, por suerte, está en la tienda oficial de todos. En la Play Store, en iOS, en la de Fire2Steel y demás. Y no hay que hacer historias de descargar el APK y esas cosas. Entonces te dejaré este vídeo. Para que veas cómo se hace. Y aparte, te dejaré este otro si lo quieres, por si tienes que abrir tema de puertos y acceder desde el exterior a Jellyfin. Al final, pues como esto lo he ido trayendo, aunque me dediqué más a Playz, he usado más Playz. Pero Jellyfin lo he traído por el canal, como otras muchas cosas. Te animo a suscribirte. Pues ya tengo esos vídeos. Entonces, bueno, por no alargar este vídeo en exceso, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, amigos. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete, coméntame lo que se te ocurra. Problemas, sugerencias, críticas, constructivas y demás. Te animo a hacerte miembro del canal. ¿Vale? Y nada, nos vemos. Echad un ojo a los enlaces de la descripción. ¡Adiós! Tres, 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 tres... ¡Suscríbete!